El monstruo de Daniel Martín y Ramón Tríguez A mí me gustan los espaguetis con mucha salsa de tomate. Me coloco uno bien largo entre los labios y me lo trago sin parar, como una aspiradora. A mi hermano lo que más le gusta es el bizcocho. Lo prefiere de chocolate con almendras molidas. Vivimos con un monstruo. Es horrible, es fuerte y alto. Escupe espuma por la boca y en muchas ocasiones sus ojos se tiñen de rojo. Cuando empezamos a ir al colegio, le llevamos un dibujo del monstruo a la maestra. Nos dijo que teníamos mucha imaginación y que si cerrábamos los ojos y nos quedábamos dormidos, seguro que se iría para siempre. Al día siguiente, mientras cenábamos, sin querer derramé el vaso de leche. Entonces apareció furioso el monstruo. Levantó las garras y me empujó. Mi hermano comenzó a llorar y también lo empujó a él. Se lo contamos a mi abuela, que nos dijo, cuando aparezca de nuevo, lo que tenéis que hacer es cantarle esta retaída. Bicho maloliente, ojos de dragón, garras de gusano, rugido de león, monstruo caratonto, con pinta de matón, esta noche te pedimos que duermas en el balcón. Seguro que cuando oiga esta canción, se irá corriendo para siempre. Así lo hicimos y la abuela se equivocó. Fue peor de lo que esperábamos. Después de cantar, los que dormimos en el balcón fuimos nosotros. Menos mal que estábamos los dos juntos. Esa noche dormimos abrazados. Mi mamá también ve al monstruo. Nos compró una televisión y la puso en mi cuarto. Cuando se le aparece a ella, nos encierra en la habitación y nos dice que subamos el volumen al máximo. Nosotros sabemos que es para que no digamos los alaridos de la bestia. He contado a mucha gente lo del monstruo. Mi hermano no. En las vacaciones de Navidad, el monstruo apareció todos los días. Ayer no fuimos al colegio. Mi mamá no nos dejó salir de la habitación. Esta vez no nos puso el televisor. Sentíamos al monstruo gritar y dar golpes. Escuchábamos ruidos extraños. Y mi madre no paraba de decirle que se marchara y nos dejara en paz. Mi madre es muy valiente. Mi hermano y yo, debajo de la cama, empezamos a canturrear la retaíla que nos había enseñado el abuelo. Y esta vez, el monstruo sí nos hizo caso. Dejó de gritar y de dar golpes en las paredes. Y de echar espuma por la boca. Ahora vivimos con mi abuela. Y el monstruo solo aparece cuando nos dormimos. Pero si te despiertas, se vuelve a ir. Familias, y bueno, esta es una historia que muchas veces la vamos a tener que explicar a nuestros niños. Y sobre todo, estar muy pendiente de las cosas que ellos nos manifiestan. Cuando los vemos tristes, o cuando vemos algo raro en lo que dibujan, o en la forma en la que se expresan de algunas personas. Estar muy, muy atentos para ayudar a nuestros niños con esos monstruos que pueden aparecer a lo largo de la vida. Aprender a enfrentarlos y a superarlos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Hola a todos! Estén muy, pero muy preparados, porque vamos a tenerles una sorpresa muy especial. Por esa razón, no se pueden perder mañana la hora del cuento. ¡Los esperamos! ¡Sí! ¡Chau! ¡Hasta mañana! ¡Chau! 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 Gracias.